Bueno, quiero contarles que información que he podido recoger a lo largo del día, porque muchos vecinos me han llamado tanto de Guardia Mitre como de Vizden Patagones, la información que tengo es que el intendente, el ex intendente Miguel de Masi, se encuentra internado en el sanatorio Güemes, en Capital Federal, producto de una dolencia que tenía hace un tiempo, y realizado alguno de los primeros estudios, le han indicado que le tienen que colocar un estén. El próximo lunes harían una evaluación, y seguramente en días más procederán a colocarle ese estén, que lo va a devolver rápidamente a nuestra querida Guardia Mitre, para que esté nuevamente en casa, para que los amigos lo podamos ir a visitar y estar acompañando, y por sobre todas las cosas quiero llevarle tranquilidad a los vecinos de Guardia Mitre, que me han llamado muchos, a los vecinos de Vizden y Patagones, Miguel de Masi está internado en el sanatorio Güemes, recién estuve hablando con él casi 20 minutos, con lo cual demuestra que está bien, que está tranquilo, que está esperando esta intervención quirúrgica, que será en días más, pero se encuentra bien, se encuentra lucio, se encuentra tranquilo, esperando solamente los resultados que los médicos le den, y las decisiones que los médicos tomen oportunamente, y probablemente, repito, la semana que viene le van a dar fecha de esa intervención quirúrgica, y posteriormente, una vez que se haga, volverá a Guardia Mitre, a su casa, donde lo esperan los vecinos, los amigos, todos aquellos que lo queremos, y que esperamos tenga una pronta recuperación. Repito, para que les quede claro, Miguel de Masi está internado en el sanatorio Güemes, producto de una dolencia, pero está bien controlado, está estable, y está bien, recién hablé con él, y le conté además que iba a hacer este video, y me ha pedido que envíe un gran saludo a todos los vecinos de Guardia Mitre, a los vecinos de Viedma, a los vecinos de Patagones, a los amigos que están preguntando por él, que se queden tranquilos, porque en días más estará Miguel de Masi volviendo a casa. Gracias.